Tio TNT Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno Bueno, oh, se no se veía nada, estamos en un nuevo episodio, sí, el video, donde vamos, primero que todo estaba arreglando mi inventario para llevar la mayor cantidad de cosas posibles, que van importantes, si se fijan aquí está todo lo importante, y en este cofre voy a dejar todo lo que no es importante, obviamente no me llevo toda la TNT porque no puedo, no me alcanza el espacio, yeah. Lo que vamos a hacer es volar hacia nuevos horizontes, porque vamos a buscar una parte del mapa nueva, porque todo esto es renderizado en la 1.7.4, algo si no me falla la memoria, vamos a ir a un lugar donde está la 1.8, ya, o sea, vamos a realizar el mapa nuevo, donde salgan los nuevos minerales, las nuevas piedritas, todas esas hueles. Estas son las coordenadas, esto lo hago para acordarme después ya, vamos, 1, 2, 3, técnica de volar, uy, se puso a llover, arriba de las nubes, y cae nieve, arriba de las nubes, debe ser al revés, debajo de las nubes debería llover y arriba debe estar soleado. Bueno, no importa. Na, 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 uy, aquí, oye, sei que últimamente me he encontrado harto con estos biomas, si, biomas de, como de montaña, si, caleta, wow. A ver, ¿esto es material nuevo o no? ¡Sí! Esto es material nuevo Esto es lo que yo buscaba A ver, ¿y en qué momento? A ver ¿En qué momento? Parece que aquí como que empieza No sé, que de repente cuando pasamos de una versión a otra Hay como unos cortes bien brígidos De renderizado Parece que en esta ocasión no pasó mucho Filo, filo, filo Bueno, aquí es suficiente Esto es suficiente Vamos a hacer una casa de TNT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya está todo en orden, todo en regla, así que ahora bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a dejar esto cerrado, ya, ¿está la dificultad más difícil? Sí, la más difícil, voy a poner, voy a hacer de noche, y la idea es estar aquí peleando con mobs sin que la casa reviente, sobre todo con Creepers, sobre todo con Creepers. Creepers, ¿les van a aparecer mobs o no? Bueno, sería mejor si le quito la torcha, obvio, obvio, es un reto esto, ¿no aparecen mobs? Ahí apareció una araña, ahí apareció una araña, ah, tengo que... Bueno, entro a la casa sí ahí, pero me voy a entretener sacando este carbón, como para variar, como para hacer algo mientras tanto. Por aquí los alrededores hay muchas cosas que hacer, muchas, muchísimas cosas por hacer. Voy a andar un poco más lejos, ponte tú, voy a matar unos cerdos. Voy a matar un cerdo. Escucho una araña. Epa, 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 quería agarrarme por detrás, la cochina. Otra araña, ahí hay un fondo y un Creeper. Le voy a alejar a toda la casa, como para que se spameen cosas. Chanchito. Oh, mira, ya, eh... Bueno, en el fondo no me interesan los nuevos minerales, no me interesan para nada. Y por qué me vine para acá entonces, bueno, para que estén, para que se deje de contarse que estoy hablando con todo hecho, nada más. ¿Cierto, chanchito? ¿Cierto? 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 Chú, 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 chú. Y suena el puto teléfono, mierda. No voy a contestar el teléfono, no voy a contestar el teléfono, no voy a contestar el teléfono. No quiero contestar el teléfono, no voy a contestar el teléfono. Oh, no hay nada, no se presenta nadie, 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 nadie. Ah, ahí hay un Creeper, un Creeper. ¿Un Creeper? ¿Un Creeper? Venga, oh, venga, 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 venga. Vamos a tentar la suerte incluso. Oh, venga, venga, venga. La primera va a matar al zombie. Ah, explotó. Bueno, saqué experiencia gratis. It's free, it's free. Y creo que tengo... Ah, no, no tengo nada de esta diorita, donde sí está... ¿Qué mierda está, weá? A ver. Esta es... Diorita. ¿Y esta es la andecita? A ver. Si esta es la andecita. Andecita, diorita, monita, fotita, ita, ita, ita. Hombrecitos que le pusieron a estas piedras. Y se puso a llover. Y se puso a llover. Quítate la lluvia. Hay una abeja. Me haría una cama. Si tuviera unas tijeras. ¿Qué me podría hacer en mi casa? Detenete. Venga, venga, venga. A ver. O revienta la casa. O el creeper... El creeper la rompe. Hagan su apuesta, señores y señores. Hagan su apuesta. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre, conchetumé! ¡Oh! 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 ¡Duró menos de lo que yo pensé que iba a durar! ¡Oh! A ver. A ver. A ver cómo quedó. A ver cómo quedó. A ver. A ver. Nosotros estábamos aquí. Vamos para allá. Fuimos para acá. No, no, no. No, no, no. No estábamos lejos. Ya, fuimos. A ver. Vamos a ver cómo quedó. Tururú. Un poquito más para acá. Ya como por aquí, ¿verdad? Y andamos por aquí. Y andamos. Ah, por acá. Es porque aquí está la cuestión de lava. Sí, 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 sí. Y aquí solía estar mi casa. Bueno, bueno. Me he construido otra casa como podrán ver. Sí. Miren esta puerta. Estas son de estas puertas nuevas. Voy a aprovechar de hacer de noche. Voy a cortar la lluvia de nuevo. Y poner en difícil. Hice esta casa de nuevo. Una nueva casa, mejor dicho. En otro lugar. Relativamente cerca de donde está el spawn y todo eso. Con este nuevo tipo de puerta que es hecha por madera de abeto. Sí. No tiene vista para afuera como la otra. Sí. En fin. Y bueno. Me traje toda la TNT que hay. Así que ahora si destruye la casa. Se va a perder todo esto. Pero no era. No importa. No importa. Vamos a ver cuánto dura esta casa. Vamos a ver cuánto dura. De partida veo una vaca por ahí. Creo que voy a... No la voy a alumbrar más la casa. Porque si no, no se va a spawner nada cerca. Veo una vaca por ahí. Voy a matarla. Aquí hay un tritoño. Aquí estoy detallando árboles. Porque no tengo armadura. Ahora entonces voy a tener que hacerme otra. Tuve que sacar... Ah, perdí todo lo que tenía. Tenía diamante. El diamante que encontré. O sea, me fui perdida con esto. Aquí hay un creeper. Aquí hay un creeper. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Mira, lo bueno de los creeper es que necesito nada para traer... Oh, vienen dos, pierda. Vienen dos, dos. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Que sube. Ay, ay, ay. Sube la gorita. Sube la gorita. Ay, ay. ¿Y dos más? Ah, vamos a ver si es jabón la caga o no. Voy a ponerle en primera persona. Ah, tuve que agarrar esto porque mi armadura desapareció con... Mi armadura como que desapareció con esto. Oye, tan tolo. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oye, es difícil poder jugar así, amigo. Amigo, amigo. Amigo. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Oh. Ya, por lo menos alcancé a comer carne cruda, apurtivo, amigo. Ya. Ya, voy a ponerle como escudo. Voy a ponerle como escudo. Eso, eso. Oh, tiene buena puntería, el desgraciado. Ah, cargando los malditos esqueletos. Los malditos esqueletos. Ah. Me jodo al pico. Me jodo al pico. Voy a quitarlo. Esto es desgraciado. Me llamo porque mi espada es de... Es de... Es de... No es de hierro como la otra. Es de piedra. Esta es la que tenía en el cofre. Es la que je guardaba antes de grabar. Y hay dos de estos creepers. Están bañando en aguitas termales los cochinos. Venga, 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 venga. Vienen para acá, ¿no? No, hacen como muy a gusto en el agua. Eh... Debe a ver si en la casa tengo comida... Ah, aquí hay uno. Voy a poner la... No, esta vez no he reventado, esta vez no he reventado. Ah, 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 ya. Voy a buscar, eh... Tengo carne cocida o algo. Ah, sí, tengo dos. Voy a poner esta. Para no estar comiendo carne cruda. Que es supuestamente un desperdicio. Supuestamente. Supuestamente, ya. Eh... No hay ningún otro. Aquí hay una vaca. Siga la vaca, siga la vaca, siga la vaca. Tengo más cuero. Ahora necesito cuero hacerme una armadura completa. Ah, aquí viene otro, aquí viene otro. ¿Viene alguien por aquí? Tercera vista, tercera persona. Oh, quedo saltarín, mira. Ti, 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 ti. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Conche! Oh, como que... Puta, no me esperaba. Esos que vinieron los detrás de mí. No, no se vale, no se vale, no se vale. A ver. Y bueno, nuevamente. Eh... Ya, esta vez me hice una casa un poquito más alta. Si se fijan ya, son tres bloques de alta. Son cuatro. Y con este tipo de puerta ahora, ¿por qué tengo este tipo de madera? No me había dado cuenta que... Ahora, cuando hacía una puerta, te dan tres puertas de una. Es lo mismo que hicieron con los carteles. Antes, para hacer una figura de cartel, te dan uno. Ahora te dan tres. Ahora te dan tres puertas cuando haces uno, en vez de hacer uno. Yo no sé para qué es. En realidad, como que nunca hubo déficit de puerta. Hay un esqueleto ahí. Desde aquí lo veo. He hecho menos el Optifine, no lo he instalado. Eh... No, es decir, un esqueleto. Lo que necesito es un... Eh... Eh... Un creeper. Un creeper, 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 creeper. Ah, y por aquí andaban... Hay un... Full... Full... Cuero. Full ironía, es decir. Por aquí andaba... A ver. Ah, que creaba que je tirada. Ahí hay unos creeper, pero están muy abajo. Sí. Por aquí andaban unos conejines. Si le iba a mostrar, dije... Oh, conejines. Primera vez que veo conejines jugando en esta versión. Eh... Ok. Carbón. Sí. ¿A qué lo voy a sacar si no les muero de nuevo? ¿Cómo que no vale la pena hacer algo de ese estilo? Oh, sí. Endermans, chucha. Casi los miro. Y son dos, ni siquiera es uno solo. Allá, mira. Mira, acá hay un conejín. Mira. Mira, mira. El otro que había visto era en negro. Y mira, este es cafeciño. Mira. Conejín, cafeciño. Ay. Hola, señor conejín. Hola, señor conejín. ¿Cómo está, conejín? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está más lindo? Ya. Ahí. Ahí hay creepers. Ahí hay un creeper y un zombie. Ok. Caleta de pollos. Oye. ¿Qué han cambiado? Todos estos biomas de Extreme Heels. Ahora son inmenso. Están todas estas piedras comandecitas de horita y no sé qué más. Hay un mini zombie. Y también, ahora está lleno de gravas. Han hecho un montón de cambios con esta weá. Eh. Hay tres. Hay tres. Corre, corre, corre. Ahí hay otro más. Cuatro. Voy a matar a ese esqueleto. Porque me va a joder. Listo. Quedaron allá. Quedaron allá. Vamos, vamos, vamos. Acá, este está más cerca. Este está más cerca. Ya. Vamos, vamos. Ah, viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá. No tengo armadura. Porque ya me he gastado todo lo que tenía. Se he perdido todo. Dos veces. Que ya. No sé, no, no pudo. Vamos por ese que está allá. Oye, el fondo. Tiruriru. 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 Ey. 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 Venga, 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 venga. Ni siquiera necesito trigo para traerlo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No hay nada detrás de mí, no. Esta vez tengo que mirar pa' ambos lados. Tengo que mirar pa' ambos lados. Pum, 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 pum. Va a haber una a la vuelta de la esquina. Te imagino ahí. Oye, oye. Tiene poco alcance esta, güey. Oye, oye. Oye. Amigo, amigo. Venga, 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 venga. Le quiero mirar a mi casa. Amigo, amigo. No hay nadie por aquí. No. Ya, no me pasó eso. Oh, oh, oh. Oh, rompí parte de la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Oh, es raro jugar en tercera persona. ¿Qué quieren que les diga? No estoy acostumbrado. Ya, otro creeper, otro creeper, otro creeper, creeper, creeper. ¿Dónde hay otro creeper? ¿Dónde hay otro creeper? Ahí arriba. Puta, ahí arriba, no. Es muy alto. Es mucho pa' mí. Abajo no me saco nada con conseguir uno porque... Como mierda hago que suba pa' acá. Es muy difícil. Tengo que esperar que se spawne otro. Podría matar esas vacas pa' que me den cuero y con el cuero hacerme una armadura. Porque no tengo ni... Tengo lo puesto nomás pa' cubrirme. De las explosiones, de los ataques. Aquí hay otro creeper. Te acerca el conejín. Cuando yo llegué aquí, habían tres conejines negros. Ahora no hay ninguno. Se fueron. Se fueron los conejines. Se fueron los conejines. Se fueron. Se fueron. Jiju, jiju. Los conejines. Conejines. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No sé qué decir. A ver, no hay nadie en aquí, ¿cierto? No. ¡Ya! No, esta vez no ha podido nada. No se ha podido. No se ha podido. No se ha podido. No se ha podido. Hay un esqueleto ahí. Voy a tener que instalar el Optifine por esta versión porque ya... De puro flojo lo lo he hecho nomás. De puro flojo. ¡Flojo! Hay uno cerca de ese Enderman. Hay que tener cuidado. Voy a ir entre primera persona esta vez porque si no voy a mirar el Enderman ni siquiera va a quedar bonito. Voy a tener que volar desde aquí para acá de nuevo. Venga, 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 venga. Venga, venga. Hay nadie por aquí. Voy a usar esta vista. Ahí. Ahí. Ahora puedo cambiar la primera. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ju! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Caracoles, recorcholes. Creo que ya descubrí Cuál es el secreto para esta situación A ver A ver Lo que pasa es que Cuando Para pegarle a los creepers Cuando estés jugando es difícil Es como que tenés que correr Y pegarle Porque así Saltan lo suficiente Para que no te revienten Pero si tú caminas y le pegás Nos saltan lo suficiente Y ahí Pa, 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 pa Por eso Y de repente como que Uno le traiciona esa cuestión Porque uno de repente Como que No corre No corre lo suficiente Y pa Ahí está Bueno Eso será todo por ahora Ya fue suficiente Fue suficiente Hoy que está lluvioso este mapa Está lluvioso Mucha lluvia Bueno Voy a subir a la cima de una montaña Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós 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 Adiós